El orgullo produce la rebelión. Primera de Samuel 15 10 23. Cuando desafiamos la autoridad de Dios en un aspecto de nuestra vida, estamos echando los cimientos para otras ofensas en el futuro. En el caso de Saúl, a pesar de la reprensión de Samuel por su desobediencia anterior, fue de nuevo contra las claras indicaciones recibidas de Dios. Esta vez arrastró consigo a todo el ejército de Israel en su rebelión. Dios había pronunciado juicio contra uno de los enemigos más crueles de Israel, los amalecitas. Habían atacado a Israel en el desierto. Éxodo 17 8 16. Saúl era aún el gobernante que Dios había nombrado para Israel y tenía la responsabilidad de llevar a cabo ese juicio en la guerra. Dios le había ordenado que matara a todo el pueblo de Amelec y que destruyera su ganado. Pero él y sus soldados desobedecieron. Después de que Dios les dio la victoria, consideraron los despojos de los amalecitas como botín de guerra y no como algo consagrado al Señor. Dios habló a Samuel de la desobediencia de Saúl. 1 Samuel 15 10. Samuel recordaba aún el día en que había ungido a Saúl y lo prometedor que se había mostrado el joven. Cuando llegó al lugar, Saúl trató neciamente de justificar sus acciones. Samuel se le enfrentó señalándole la presencia del ganado. La respuesta de Saúl muestra lo lejos que había caído espiritualmente. Eran sus hombres, según afirmaba, quienes habían guardado el ganado para ofrecerlo en sacrificio al Dios de Samuel. Entonces Samuel revisó ante el rey los terribles cambios que se habían producido en su vida. Ya no era el humilde joven de quien Dios podía valerse para guiar a Israel. Había desobedecido las claras indicaciones de Dios e insistía en defender sus propias acciones. Al final le dijo bruscamente que el rey no había pasado de sus descendientes a un sucesor que no pertenecía a su familia. La advertencia de Samuel a Saúl, versículos 22 y 23, es también para los creyentes de todas las épocas. No hay sustituto de la obediencia y toda forma de rebelión es semejante a la idolatría y a la hechicería. Es posible que el cristiano del siglo XXI se sienta a gran distancia de toda participación en el ocultismo y considere la idolatría como una superstición primitiva. Pero los creyentes deben mantenerse alertas. La rebelión contra Dios en cualquier aspecto de la vida nos pone en peligro espiritual de la misma manera que si nos estuviéramos inclinando ante el más antiguo de los ídolos o estuviéramos indagando los secretos del ocultismo. ¿Cuáles son los tipos de concesiones que tientan hoy a los creyentes?